No te puedes controlar No te puedes lograr la calma Peca que el vendaval hunda en el mar tu alma De la garrafa que llena tu mente desbordada Los pensamientos fluyen sin cesar hasta la nada Es difícil aceptar que todo el pensar engaña Y si quieres meditar, imita la montaña La, 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 la ¡Gracias por ver el video!